¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La fiebre de comprar boletos de lotería es el día de hoy. ¿Qué haría usted si se sacara 173 millones de dólares? Marciano llegó puntual a comprar su Mega Millions, ya que tiene un premio gordo de 173 millones de dólares. Esperemos que se está acercando la Navidad y nos toque la suerte. Decenas de personas hicieron fila para comprar lotería, hoy que es el último día de sorteo antes de Navidad. Y soñar no cuesta nada. Haga cuentas en qué se gastaría ese premio. Yo creo que donaría dinero primero a la iglesia. Casas para mi familia. ¿Vegas? Sí, tal vez. Nomás no los vayas a perder. No, sí. Dos millones en Vegas. Esta licorería trae muchos compradores de lotería. ¿Por qué será? Muy buena suerte. Mucha gente ha ganado aquí. ¿Cuánta gente se ha sacado? Hubo como 7 millonarios. Los números de la suerte significan mucho para George. 10, 20, 22, 23 y 28. Y quizás tenga razón en confiar en el número de su suerte. Escuche la recomendación de esta experta. De que hagan un minuto de silencio y traten de oír ese nombre, ¿verdad? Ese número que les dice que es lo que van a jugar. Pero simple y llanamente acuérdese siempre que eso es azar. Si usted juega lotería, confíe en sus números y que tenga muy buena suerte. Por lo pronto, pues mire, yo ya crucé dedos porque compré mi boletito y también aquí es el de mi camarógrafo. A ver quién se saca la lotería. 173 millones el día de hoy se juegan. Mucha suerte. Regresamos con ustedes al estudio desde la ciudad de Hawthorne. Rosa María Orbach, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.